Al menos seis personas murieron en un ataque talibán contra el consulado alemán de Masar y Sharif en el norte de Afganistán. El ataque con camión bomba causó una explosión de gran potencia. Entre las víctimas no figura ningún ciudadano alemán, según Berlín. La policía provincial indicó que dos de las víctimas murieron por un error de las fuerzas alemanas que las confundieron con los atacantes. En el atentado también resultaron heridas 128 personas, entre ellas 10 niños. Los talibanes reivindicaron la operación, indicando que fue en represalia por los bombardeos aéreos estadounidenses del 3 de noviembre en Kunduz, que mataron al menos a 32 civiles y dejaron 19 heridos.